Hola futuras y futuros DJs bienvenidos a un nuevo vídeo creyeron que ya los había olvidado o que ya los había abandonado bueno pues no es así amigos y el día de hoy les traigo un vídeo que teníamos pendiente desde la última encuesta que lanzamos aquí en el canal y que se trata de las razones por las cuales nosotros decidimos cambiar nuestras poderosas y muy queridas servienvega AB36 por otro tipo de bucina y por otro tipo de cajón como ustedes saben pues la servienvega AB36 es un modelito de rebote con un driver de baja frecuencia de 18 pulgaditas y bueno esos cajones decidimos cambiarlos por unos cubitos famosos cubitos frontales también de 18 pulgadas pero más eficientes entonces pues ahorita les voy a explicar los puntos principales lo más detallado posible para que se disipen todas las dudas que posiblemente tengan por ahí al respecto de este tema entonces pues sin más preámbulos amigas amigos sigamos aprendiendo juntos y el vídeo dice así muy bien amigos pues la razón número uno se refiere a que pues ya les tocaba ahora sí que ya les tocaba porque como ustedes saben a nosotros aquí en el canal hacemos año con año lo que se denomina los remates de audio con Spectrum DJ donde pues agarramos equipo de audio que ya no ocupamos y lo ponemos a la venta a un precio super rebajado no entonces pues ya llevábamos varias tres veces haciendo esto y las tres veces ya se habían salvado mis servienvega entonces esta ocasión dije pues ya como que les toca ya les toca ya es justo que se vayan ya las hemos estado pues guardando un buen tiempo y hay que dejar que otros amigos les den uso porque pues ustedes saben que a mí me gusta mucho cuidar mis equipos no los aventamos no los golpeamos no los dejamos en intemperie no dejemos que se vuelven etcétera pero aún y con todos esos cuidados pues si se van deteriorando poco a poco entonces para evitar que se deterioraran más y que se devaloran más que perdieran valor a pesar de la marca que es una buena marca pues decidimos ya sacarlas venderlas y pues las sacamos a buen precio realmente por eso es que se fueron de volada para que otros compañeros pues le sigan dando uso ya que ustedes saben que incluso todas estas cajas aunque sean incluso más antiguas todavía siguen siendo la primera opción de muchos compañeros que quieren empezar en esto que quieren empezar a armar sus equipos entonces esa fue la primera razón una razón pues puramente comercial para moverlas para que nos quedaran destacadas aquí y pues para nosotros seguir seguir trabajando con más nuevos nuevos equipos ok amigos la razón número 2 para el cambio de las AB36 fueron las características físicas hablando justamente de lo que se refiere a las dimensiones y el peso bueno está claro que estas AB36 no son las cajas más grandes ni las más pesadas que hay en el mercado pero pues si pesan si pesan y si ocupan un buen espacio y esto pues es especialmente importante cuando no tienes digamos el transporte adecuado por ejemplo nosotros no tenemos un camión con caja grande o con motor grande para andar cargando muchas cajas de estas apenas si contamos si contamos con una camioneta de cabina y media entonces pues ya ustedes se imaginarán cuando nos tocaba evento grande teníamos que no había más que dos opciones o nos íbamos bien apretados dentro de la camioneta o pues de plano había que hacer este doble viaje doble viaje para poder transportar todo el equipo y bueno además de que pues hay unos salones que ustedes saben estar en segunda o tercera planta y no hay elevadores no hay rampas entonces pues hay que estar cargando y subiendo a través de escaleras o bien en los campos en los campos donde también pues nos ha tocado chambear pues también estar cargando ahí en el lodo en las piedras en los maizales pues si está cabrón y también nos dimos cuenta de que por ejemplo cuando nosotros transportábamos 4 Servian Vega B36 estas ocupaban el mismo espacio que podrían ocupar hasta unas 10 cajas de las que incorporamos con nuestras Kilomax nuestras Kilomax estaban en cajitas frontales tipo cubo entonces nos dimos cuenta que en el espacio que ocupaban 4 Servian Vega fácilmente podrían caber 8 o hasta 10 Kilomax entonces pues lógicamente estas 8 Kilomax bien trabajadas suministrándoles la potencia adecuada pues lógicamente le van a dar la vuelta a las 4 Servian Vega en el mismo espacio entonces dijimos pues ya para que para que batallamos mejor hay que mover estas cajas y metemos puros cubitos que bien trabajados sin duda le pueden dar la vuelta a las Servian Vega que tenemos y pues bueno esa fue la razón número 2 las dimensiones y el peso mis amigos ok Shabuts la razón número 3 se refiere a la facilidad de el manejo de el equipo como ustedes saben pues la caja Servian Vega AB36 al ser una bocina un bajo de rebote tiene un retardo natural del sonido mientras el sonido va para atrás y regresa y sale por el frente se pierde tiempo se pierden ciertos milisegundos que nosotros al trabajar en eventos pues grandes debemos de contrarrestar obviamente esto se hace pues retardando la señal que sale de los medios etcétera etcétera entonces como yo quiero trabajar en eventos grandes pero al menos por ahora no quiero hacer inversión en procesadores ni en DSP ni en mezcladoras digitales porque obviamente suponen un buen gasto o un muy buen gasto como me quiero ahorrar todo ese gasto pues lo más fácil para mí fue saben que hay que sacar la Servian Vega AB36 y metemos puro frontal de esta manera metiendo bajos frontales y medios lógicamente también frontales la señal sale pareja y nos evitamos estos desfases de audio para que pues para que las dos señales se suben y tengamos una experiencia muy muy buena lógicamente pues digo el arreglar el emparejar el hacer de señales planas en eventos de 50 personas pues es ridículo ¿no? o sea en eventos pequeños nadie lo va a notar es al menos para mí pues no es importante yo llegué a trabajar muchas veces con retrasos con desfases en las señales pero pues en eventos pequeños no se nota o sea realmente es ridículo pero como ahorita si me tiran es hacer eventos más grandecillos entonces si para mí al menos es lo más conveniente no meter más este aparatos de procesamiento pero si meter bocinas que no requieran precisamente hacer tanta magia por detrás para que suenen bien para lograr una buena experiencia sonora ¿sale? entonces esa fue la razón número 3 ok amigos así entramos al punto número 4 y el punto número 4 se refiere pues más que nada a las cualidades del sonido de cada caja yo les platiqué en repetidas ocasiones que a mí me encantaba el bajeo que daba la Servium Vengabe 36 ¿por qué? pues porque tiene un muy buen nivel de SPL muy buena presión sonora es muy eficiente y pues provoca un bajo tremendo o sea cabroncísimo que yo incluso les platiqué en un video que les voy a dejar aquí arribita con el que derribaba paredes o sea la Servium Vengabe para derribar paredes está perfectísima el único detalle es que tiene mucha reverberación precisamente por el tipo de caja todas las señales entran, rebotan, salen y pues hace una mezcladera ahí de señales es mucha mucha reverberación lo cual pues no es muy bueno cuando nosotros trabajamos por ejemplo en sonorizaciones, en conciertos lógicamente esto se puede arreglar con las herramientas adecuadas como por ejemplo este... ¿cómo se llaman? ecualizadores, controladores de audio, de SPs, etc. y como lo que le dije en el punto anterior pues ahorita no quiero hacer yo gasto en este tipo de herramientas son muy buenas pero aún no quiero hacer gasto en ellas por lo tanto para mí lo más fácil pues fue adquirir bocinas, cajas, gabinetes que ya me entreguen un sonido más nítido, más limpio con un bajo más conciso como también me gusta mucho a mí más conciso, no tan este... sin reverberación prácticamente y ese es el tipo de bajo que nos da el bajo frontal nos da un bajo conciso, fuerte, firme y pues dependiendo la bocina que ustedes elijan pues ultra bajo, muy bajo, muy profundo, medianamente profundo, etc. pero entonces volviendo al tema me gusta más ahorita el bajo frontal porque se ajusta a las necesidades que ahorita tengo ahorita si voy a tener yo eventos rey así donde quiera sentir un bajo poderoso pero también voy a tener eventos que son sonorizaciones sonorizaciones tranquilas o sea no así que en un concierto no se dé te va dando de metal, ¿no? de hecho por ahí traigo el proyecto de hacer incluso de introducir este tipo de audio en un cine en un cine donde quieren que la experiencia sonora pues sea brutal, ¿no? entonces pues para todo este tipo de cosas nuevas a las que le voy a estar entrando pues el equipo que más acomoda para mí es bajito frontal, compacto pequeño pero pues poderoso, ¿no? y además eficiente entonces pues esta fue la razón número 4, mis amigos y ya para terminar, mis amigos la quinta razón por la que decidimos cambiar estas bocinas superpoderosas pues fue por el tema de que nos gusta estrenar ahora sí y ustedes saben que en estas fechas pues es aquí en México lo que es el buen fin entonces vimos como una oportunidad hay que sacar lo viejo con la lanita que nos quede pues ya compramos cositas nuevas es por eso que ahorita ustedes ven pues aquí unas cuantas bocinas que tenemos de lo que hemos ido comprando en estos días y pues son equipos buenos, muy buenos que obviamente les voy a estar presentando aquí pero con más calmita les voy a estar presentando pues los modelos que compramos sus características para qué los vamos a usar y pues ya ustedes decidirán si quieren copiar algo de aquí y adquirir sus propios artículos entonces pues por el momento esto sería todo, mis amigos espero que les haya gustado el video espero que para los que andaban de curiosos pues hayan despejado todas sus dudas así que por aquí nos vamos a seguir viendo con más videos con más consejos de audio para las futuras y los futuros DJs por el momento esto sería todo nos vemos pronto para más consejos de audio sigamos aprendiendo juntos y bye Chau! 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 Chau!